Capricornio de mi vida, Capricornio de mi corazón, número 94, ya reaccionaste, tienes la situación con el amor, ahora sí como que tienes que empezar a ver qué es lo que quieres, hacia dónde quieres llegar, porque si mira, es que te gusta como esa persona, te apasiona ese sentimiento, pero como que no terminas de dar el paso, yo creo que debes de darlo, debes arriesgarte un poco, mira, yo creo que si tú no tomas el riesgo, nunca vas a aprender un poquito más de la vida, de la desdicha también, porque Capricornio, de verdad que has pasado por un momento bastante fuerte emocional y esto se convierte en un momento en coraza y no me gustaría que te convirtieras como en una coraza, de lo contrario, mira, uno tiene que permitir también que le hagan daño un poquito, porque de ese daño se convierte en experiencia y es lo que tú has tenido que aprender últimamente, mira, el reaccionar, el buscar y eso es lo que tú eres como un signo, ¿verdad? Eres un gran guerrero, yo quisiera que en el día de hoy agarraras una veladora de color azul, pidieras paz, pidieras sanación, porque eso es lo que necesitas en este momento, sanar muchas cosas emocionales que todavía no te ha caído el 20 y que bueno, tienes que caerte, hay opciones laborales que pueden emprendirse en cualquier momento o que definitivamente vas a tener que buscar, mira, lo que es tuyo llega a tus manos, tarde o temprano, no te frustres y las cuestiones de repente no te salen como tú quieres, tú sabes que eres un signo muy emprendedor de muchas circunstancias en tu vida, pero bueno, llega un momento que te colocas también así como en las cuestiones de capricho, ¿no? No te vuelvas caprichosa, no te vuelvas caprichosa y de lo contrario, quiero que vayas al médico, te atiendas las cuestiones del oftalmólogo porque veo un proceso de salud y bastante fuerte a nivel de tus ojos, de tu vista, entonces lo has dejado pasar, viene una gran alegría, motivación, como un llamado, como una carta, algo que recibe de una bonita manera, ¿no? Y así espero que lo puedas recibir, mira, siéntete orgulloso en este momento de tu familia, de tus hijos, porque es lo que más quieres, es lo que más tú tienes en tu vida, igualmente de tu madre, ¿ok? Recibe la bendición de tu madre para que todo lo puedas alcanzar, porque si ha habido ciertas cositas, te va a preocupar mucho tu mamá, porque estás como en un momento así como de crisis emocionales, pero todo lo superas rápidamente, todas las bendiciones del mundo, capricornio, por favor, no se me retiren, porque vamos a un corte comercial y ya regresamos. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior.